Música Le están mandando muchos saludos a sus hijos Saludos para Ramiro, para Chuche Y para... ¿Cuál es el otro? ¿Beto? Gerardo, Gerardo Ellos se están mirando desde allá, desde Estados Unidos Felicidades, don Nicanor Felicidades, que Dios los siga bendiciendo Bueno, pues aquí les comento que nos encontramos en la Hacienda Santa Fe En el municipio de Chuchitlán del Progreso En el estado de Guerrero, Guerrero, México Saludos cordiales para todos los que nos están mirando por medio de este en vivo ¿Es donde nos visitan muchachas? ¿Eh? De Topehuaje Ah, primera vez que las veo por acá Primera vez que vienen por acá A ver cuando nos invitan por allá para ir a grabarles una fiesta ¿Son hermanas? Ok, Topehuaje No, pues mucho gusto Que se la pasen bien Ahí ya la había mirado ¿Cómo se llama? Adelín ¿Eh? Adelín 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 ¡Fuera Pesra! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡Saludos para la partida! ¡Claro que sí! ¡Saludos! ¡Para toda la familia Cuevas! ¡Gracias saludos! ¡Facemos C생ales! Si en todo caso No les paso su saludo Por favor Vuelve a comentarlo Debido a que A veces hay fallas del sistema No llega el comentario muchachos Por favor Si en todo caso no te paso tu saludo Por favor vuelve a A comentarlo Si es posible copialo Para que no lo tengas que escribir nuevamente Lo pegue Se me mea la cadera 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 ¡Vamos! 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 Saludos a Tino Saludos a Tino Saludos a la gente que nos mira allá en North Carolina Texas Camila Sontana Saludos la cuevas familia medrano y 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 la banda roja está tocando y 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 así es don y canor que le dice a sus hijos a su familia amigos que tiene en eeuu que le recomienda a los muchachos que tienen papás acá que le hagan una fiesta así o si pueden y 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 Así es muchachos, aquí estamos con las familias Cuevas No, a rato, a rato, gracias Gracias Así es muchachos, felicidades a todos sus hijos De Don Micalor, felicidades por hacerme esta bonita fiesta Felicidades por tener a su papá con vida ¡Gracias! 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 para toda su familia, sus nietos, nietos, hijos, sobrinos que bien, de parte de quien, como se llama usted? Claudio, abuelo como anda camarada? aquí a gusto para su hermana Lupe Lupe, Carvajal aquí refrescándose un rato que bien, que bien que bueno que se la este pasando bien hermano eso es lo bueno, lo importante para quien? para su nieto Julio para quien mas? muy bien ándele pae ahí estamos amigos si muchachos aquí estamos en esta bonita fiesta de cumpleaños de don Nicanor don Nicanor Cuevas como anda? como anda? como anda? estamos bien estamos estamos bien a mi sobrinos a mi sobrinos a mi hermana que tal? a mi sobrinos a mi sobrinos a mi sobrinos a mi hermana ándele pues si muchachos ahí están bien contentos pasándosela bien los amigos a mi sobrinos a mi sobrinos y a mi sobrinos a mi sobrinos que más a mi sobrinos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pasaste el año nuevo allá o aquí? Allá. Allá? Allá, no, 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 no. Allá, no, 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 no. Allá, no, 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 no. las tiras los cartones 300 y 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Hey! ¡Qué tal! ¿Cómo estamos? ¿Está bien? ¡Gracias a mi hermano! Saludos para todos Saludos a Mila Cuevas 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 Muchísimas gracias Saludos a Mila Cuevas 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 Saludos a Mila Cuevas